Uh, hace muchos años, para recordar esos 30 años que ya tenemos, que cumplimos gracias a todos ustedes Esa canción que he dicho así Eso A la gente de Sabina, Sidalgo A la gente de Coahuila que nos acompaña también Y a las dos personas que nos estaban pidiendo Al Valen, hoy no vale Hoy no vale Campanitas de amor Siento en mi corazón Cuando estás tú conmigo Yo no sé, pero hoy Siento que soy feliz Si me das tu cariño Campanitas de amor Siento dentro de mí Cuando me das un beso El viernes es mi fe De vivir para ti Y por eso te quiero Campanitas de amor Siento en mi corazón Campanitas de amor Siento cuando me duermo pensando en tu amor Campanitas de amor Siento dentro de amor Siento dentro de mí Si supieras Campanitas de amor Campanitas de amor Campanitas de amor Siento dentro de mí Campanitas de amor Cuando me das un beso Campanitas de amor Siento en mi corazón Siento en mi corazón Campanitas de amor Siento cuando me duermo pensando en tu amor Campanitas de amor Siento dentro de mí Si supieras Si supieras Si supieras mi vida Que bonito Siento cuando sé Campanitas de amor Campanitas de amor Siento en mi corazón Campanitas de amor Siento cuando me duermo pensando en tu amor Campanitas de amor Siento dentro de amor Siento dentro de mí Si supieras mi vida Que bonito Siento cuando sé Si supieras mi vida Que bonito Siento cuando sé Si supieras mi vida Que bonito Siento cuando sé Si es liberación Un placer, muchas gracias Si supieras mi vida Siento cuando sé Si supieras mi vida Que bonito